Un auto se despista en la Ruta 11 y cae a uno de los canales, 5 muertos. Se confirma esta triste noticia, una tragedia. Todavía resta determinar las causas, acaban de sacar este vehículo. Van a ver en estas imágenes cómo trabaja personal de bomberos. Esto es en General Lavalle, ese auto marca Fiat Siena, color blanco o gris claro. Sentido a la ciudad de Buenos Aires, a la altura de General Lavalle, donde hace una curva la Ruta 11. Esto sucedió cerca de las 9 y media de la mañana, momento en el cual este vehículo, por razones que intentan determinar, se despista y cae a uno de los canales que están linderos a la traza de la Ruta número 11. Lo que se confirma es que hay 5 personas que perdieron la vida. Todavía no están claras las identidades, tampoco la relación entre ellos. Recién hablé con alguien que está en la zona y presumen que se trata de una familia. Es una noticia muy triste. Esto ha generado, por supuesto, un colapso de tránsito en dirección a la ciudad de Buenos Aires, a la altura de General Lavalle. Si ustedes ven el mapa del lugar donde se produce el accidente, es justo cuando la Ruta 11 hace una curva. Y en esa curva hay espejos de agua, los canales que están en torno a la Ruta 11. Una Ruta 11 que ahora es autovía, no hay otro vehículo involucrado. Y esto hace suponer, estas son las imágenes del colapso en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Los que la transitan conocen que antes de las curvas, además está el cartel que te pide reducir la velocidad. Porque no hay otro auto involucrado. Lo que presumen a esta hora los accidentólogos, la policía científica que está trabajando en ese lugar, es que fue una mala maniobra, se debió a una mala maniobra. Todavía no está la pericia hecha de la velocidad en la cual este vehículo se despista.